hola que tal amigos de youtube y del facebook que tal amigos nos encontramos ya ultimando los detalles para la rifa que será el día de mañana domingo 14 a las 5 de la tarde mediante nuestro canal haremos una transmisión en el canal de youtube y tal vez lo hagamos también en facebook todo depende cómo logremos conectar todo ya está instalando todo justo acá colocando los focos terminando de colocar los focos para que pueda iluminar bien el estudio aquí el pequeño home studio que tengo y sale un poco por acá un poco por acá también por acá un mini poquito para que pueda iluminar bien y esté todo detallado y no vayan a pensar que quiero hacer traba finalidad por el estilo así que amigos les espero el día de hoy sábado haremos una pequeña transmisión para contarles algunos detalles de cómo haremos la rifa en el canal amigos nos encontramos en unas horas exactamente plan de las tres y media de la tarde horario del perú nos encontramos en unas horas amigos en la transmisión no 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 no